Cazador Sexy eyes me ponen muy high Contigo pa' las que seas Sexy eyes me ponen muy high Hazlo un cámara lenta Sexy eyes me ponen muy hard Me vuelve loco, es mi nectar Sexy eyes me ponen muy high No me quita la mirada Fina sos fina, pareces mentira Lo que tu cuerpo dice, nadie lo adivina Solo yo encuentro el camino secreto Pa' hacerte feliz, para hacerte el mío Si te pones abajo, yo también lo hago Un paseíto hasta el ombligo y más abajo Yo te cojo del pelo, tú me arroñas la espalda Sudamos, sudamos, ya no me importa nada Como tú quieras pasarla Hoy vamos más que a charlarla Un trago, dos tragos, seis tragos No es que vaya a envenenarla Finita de cola parada Esos senos son firmes como mis ganas De estar contigo hasta la madrugada No, no me quites la mirada Sin miedo, sin miedo Te voy a atrapar afuera Aquí no hay perros, no hay perros Los lobos estamos afuera Te ayudo a escapar A un nuevo goce que todas te van a envidiar No me quites la mirada Sexy eyes me ponen muy high Contigo pa' las que sea Sexy eyes me pones muy high Hasta en cámara lenta Finita de cola parada Esos senos son firmes como mis ganas De estar contigo hasta la madrugada No, no me quites la mirada Finita, sos fina Pareces mentira Lo que tu cuerpo dice Nadie lo adivina Solo yo encuentro El camino secreto Es pa' hacerte sentir Para hacerte en mí Si te pones abajo Yo también lo hago Con pasito hasta lo mismo Y más abajo Yo te cojo del pelo Tú me aruñas la espalda Sudamos, sudamos Ya no me importa nada Finita, sos fina Pareces mentira Lo que tu cuerpo dice Nadie lo adivina Solo yo encuentro El camino secreto Para hacerte sentir Para hacerte en mí Es un cazador Salander ¡Gracias por ver!